Ahora sí, ahora sí, ahora estoy grabando la clase. ¿Puede que darme pase para que pueda compartir, por favor? Disculpe, estoy en eso. Ahí está, todo subido. ¿Puede bien? Sí, súper bien. Ya, de los tres, buenas tardes compañero, le voy a hablar sobre el caso Booking, elegido de los tres casos que dio el profesor. Para comenzar, les debo señalar que Booking se fundó en Amsterdam en 1996 con un solo empleado más el creador y comenzó siendo un modelo novedoso para la época, una empresa muy, muy chiquitita y con el tiempo empezó a crecer. Y fue de hecho la primera OTA. El Booking es una plataforma de reservas elegante y fácil de usar que muestra un listado de alojamiento. Yo creo que más de alguno de nosotros ha optado a esta plataforma y es muy fácil de utilizar solamente con un clic. Tiene como misión hacer que el mundo sea mucho más fácil para todos. Por eso esta plataforma es un mega buscador. El aporte al turismo que genera Booking ha sido muy grande ya que conecta a todos los países en un solo clic, como les comentaba anteriormente. Otro aporte es que al tener gran variedad de destinos, otras empresas fueron a observar algún lugar interesante y estas pueden ver una gran oportunidad para seguir expandiendo sus... Lo muy importante es que Booking está en diferentes idiomas, está operativo a las 24 horas del día. Booking también puede ser utilizado como un marketplace, tiene un futuro muy prometedor, ya que cuenta con grandes profesionales y está en constante innovación. Además de ser un gran buscador que se va moviendo a la velocidad de cómo cambian los tiempos. Y un valor añadido que se le puede dar también a esta gran plataforma es que Booking cree que todos los alojamientos merecen ser descubiertos. Por eso quiere que los establecimientos de todo el mundo lo tengan fácil a la hora de venderse y llegar a nuestros clientes y hacer crecer el volumen de sus negocios. Eso sería, Profe, lo traté de acotar y no irme tan extenso con las 13 preguntas que dio usted. Profe, lo traté de acotar y no irme tan extenso con las 24 horas del día. En primera instancia de hoteles, después también Booking con esto de la constante innovación y la creación de nuevos productos y servicios también incorpora otro tipo de cosas como son las actividades, los paquetes turísticos. Y bueno, también permite a las empresas de todo tipo, no solamente empresas grandes, no solamente empresas grandes, poder incorporarse a esta nueva forma de hacer este tipo de reservas. Ahora, ¿Dónde está el negocio? Y de pagos, además, online para asegurar también el cliente. Ahora, ¿Dónde está el negocio? El negocio que Booking también cobra en comisión por cada reserva que se haga efectiva y por cada pago de los alojamientos. Por lo tanto, es un negocio súper bueno. Si pensamos que hoy día el turismo, la gente, principalmente el cliente, ya llega a un lugar a buscar alojamiento. Lo tiene todo reservado y pagado de arte. Es un poco el turista, al menos, que tiene cierto grado de experiencia y que sabe que tampoco no puede llegar a un lugar así tan desprotegido sin tener una reserva. Y también para trasladarse a otro tipo de países, le piden en las aduanas, en los aeropuertos, que tengan su reserva. Así que, muchas gracias, señorita Ángela. Podemos seguir con la señorita Cintia. Usted, señorita Cintia, realizó su actividad del caso. ¿Quiere compartirlo con el curso? ¿Lo quiere comentar? La profe, sí. ¿Le doy el host? Sí, eso. Señorita Ángela, le pido que me pueda devolver el host o que usted se lo pueda dar a la señorita Cintia. ¿Es que se lo hubiera dado, profe? No, me aparece aquí el host. Sí, está Ángela. Ahí, ahí, ahí yo veo un nuevo, ya. Entonces, ahora voy a la señorita Cintia. No me permite hacerlo, no me aparece ahora. Ah, no, porque todavía no me, no me, no recupero el host. ¿De dónde saco el host? Porque estoy cachurado. Sí, búsquelo, no se preocupe, búsquelo nomás, no se preocupe, que es bueno que le pase para que no, para que se acuerde. En el lado derecho de la pantalla, donde están participantes, arriba, uno le hace, pasa por, le hacen clic, y hay dos cuadros azules, uno que dice mute, de mute y more. Por, en more, usted ahí, puede devolver el host. ¿Lo encontró? Sí, tiene que buscarlo ahí donde está el, el, a ver, el chat, el chat o en participante, en el chat. ¿En participantes? En participantes, ahí debería aparecer unos botones azules. Uno dice mute y el otro dice more. En el, en ese, ya, eso, vamos al Zoom. Nos sirve a todos para aprender, ya, vamos a la pantalla del Zoom, señorita. Sí, vamos a estar mucho mejor, pero. ¿Y ya? Ya, tengo participantes. Ya ven, pero estamos viendo su correo, su aulo, tenemos que ver el, el Zoom. Minimicen, eso, ya, va a ver, en participantes. En el chat. Ahora me deja compartir mi pantalla. Bien, porque así como vamos. Y ahora sí. Ya, yo hice el caso de Netflix, igual, que mi compañera. Ya. No me funciona nada. Y ahora está un poquito el de usted, el de la señorita, eh, Cintia, ¿cierto? Sí, ya, pero la señorita Ángela sigue siendo el host. Sí, eh, me dejó solamente compartir la pantalla. Sí, ya, súper. Ahora sí. Ya, señorita Cintia, a ver, cuéntenos. Ya, eh, bueno, Netflix, eh, comenzó en 1997, fue cofundada por Liv Hustle y Mark Rantol. En 1998 se lanzó el sitio web de Netflix, eh, para alquilar la, los DVDs en línea. Eh, bueno, este modelo de negocio está basado en los suscriptores. Y, eh, en el año 2000 se incorporó el sistema de calificación de usuarios. Que Netflix constantemente va mejorando su plataforma, entonces permite, eh, que sea más fácil el tema de buscar películas y las recomendaciones que hace. Eh, no voy a contar toda la historia porque ya la contaron, pero la propuesta de valor de Netflix, eh, fue el tema del, de recomendar a los usuarios el contenido que ellos quieren ver. Y esto lo hacen, eh, por medio del, de algoritmos que recopilan información. Entonces pueden ver las preferencias de los usuarios y ver qué películas o series o contenido ellos, eh, les puede interesar. Por lo tanto, su publicidad, eh, la saben enfocar en cuanto a la persona que está viendo el anuncio. Bueno, Netflix, eh, se expandió en el año 2016 a todo el mundo. Y en el año 2020, eh, creo, llegó la competencia que fue Disney Plus y HBO Max. Bueno, y el de Amazon, que igual es Prime Video. Eh, esta competencia lo que busca es, eh, quitarle, por así decirlo, el contenido que tiene Netflix, que son de propiedad de ellos. Entonces, es como la forma de, de poder bajarlo un poco de ser el líder. Entonces, eh, con eso igual han logrado, eh, tener suscriptores ellos. Pero Netflix también lo que hizo como propuesta de valor fue comenzar a crear contenido propio. Eh, creo que en el año 2015 estrenaron su primera película. Y en el año 2013, su primera serie. Entonces, con eso se han fortalecido igual. De hecho, han logrado igual, eh, gracias a eso, captar varios, eh, nuevos clientes. Aparte de que es una plataforma que, que tiene un precio bien accesible. Y que permite, además, conectar varias pantallas. Y se acomoda al usuario. Ahora igual, lo que implementaron fue el tema de las descargas de las películas. O de las series, que igual, eh, ha ayudado a que el, a que para el usuario sea más cómodo. Eh, lo que más me llamó la atención del caso fue el tema de los algoritmos que usaban. Eh, que, lo que hacían era, eh, recopilar la información. Y, eh, poder, eh, recomendar, eh, algunas películas. Recomendar el contenido. Y esto, eh, le sirvió también para segmentar las categorías de los clientes. Ir segmentando la, el contenido que estaban recomendando. Y eso. Que, solamente había hecho la línea de tiempo. Ya, no, está súper bien. Está súper bien. ¿Usted tiene Netflix? ¿O tiene alguno de esos? Lo que pasa es que mi hermana tenía la, la suscripción. Y me compartía, pero ahora ya no tiene. Ella no la tiene. La tenía de invitada. Claro, me tenía a mí como invitada. Ya. Así que ahora ya la tengo. Ya no tiene. Y, y, bueno. Solo veo las películas repetidas del Fox. Ya. ¿Cómo se llama Star? Ya, las del cable. Las del cable. Las del cable. Todos los días las mismas películas. Ya. La, las películas clásicas, ¿no? O son películas nuevas. No, son películas nuevas igual, pero las repiten, no sé, todos los fines de semana hasta cuando eran más películas. Lo que veo mucho son los Simpsons. Ah, ya. Oiga, es interesante este, este caso de Netflix y cómo también aparecen estos competidores. Y, y quiero rescatar esto que, que menciona usted, que le llamó mucho la atención esto de la, de, de cómo los algoritmos, de alguna forma, van condicionando el, lo que, lo que nosotros vamos consumiendo también a través de este tipo de, eh, de plataformas. De la, pues, de la nueva forma de ver televisión. Algo impensado hace algunos años atrás. Y. Claro. Lo que leí igual era de que uno de los cofundadores estudió, no, hizo un máster, creo, en informática. Porque era antes profesor de matemática, después llegó a Estados Unidos e hizo un, un, estudió algo relacionado a informática. Ya. Eh, sí, pues también, eh, y bueno, eso da para mucho en realidad. Y, eh, y comenzar a hablar ya de eso, yo tampoco me puedo descarrilar y comenzar a hablar acerca de cómo funcionan los algoritmos, porque no es mi tema. Eh, pero sin embargo, eh, justamente de, de un tiempo a esta parte con la tecnología y con todo este, este tipo de, de estudios que están haciendo, de, justamente son para condicionar y segmentar. Ya, como bien dijo usted, a los distintos públicos para entregarle el contenido y también crearle contenido que quizá esa persona tampoco no sabía que le gustaba. Ya. Eh, así que, bien, muchas gracias. Continuamos entonces, eh, ¿quién quiere seguir? A ver, ¿me devolvió el host la señorita Ángela? Sí, me lo devolvió, ¿lo encontró? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Lo encontró? Qué bueno. Ya, ahora, ahora ya sabe dónde, y dónde estaba finalmente, ¿estaba dónde le decía yo o estaba en otro lado? Tengo que pincharlo a usted y hacer los pegadores. Ah, ya. Ah, era mí, ya, tiene que. Sí. Ya. Así que yo tengo que pinchar al profe y hacer los anfitriones. Súper, ya. ¿Ves? Ahí aprendimos algo todos. Eh, entonces, sigamos con la señorita Camila, ¿ya? Aquí yo la voy a, la voy a hacer, eh, make a host, ¿ya? Ya, señorita Camila, es todo suyo el, el escenario de digital. ¿Está? Parece que no está. Oh, le di el host. Tendríamos que volver a conectarnos, yo creo. ¿Dice usted? Yo digo, no sé. Ahí está la Camila. Ahí está, ahí está, eh, qué bueno. ¿Cómo está, señorita Camila? Bien. Pero, ¿qué pasa es que estoy aquí con mi sobría? No se preocupe, no se preocupe. Estoy por el celular. Ah, y no puede, no puede, eh, no hizo una presentación. O sea, no la va a poder. Yo le envié el trabajo a su correo, pero solamente. Ah, ya. Estoy así y estoy. Ya, no se preocupe. Eh, pero de todas maneras igual cuéntenos un poquito el, lo que hizo en su, en el trabajo. ¿Cuál fue el caso que eligió y un poco, qué fue lo que más le llamó la atención al respecto? Eh, ya. Eh, yo hice el caso de Bunkin, que es una empresa de reserva hotelera, donde ofrece a los hoteles una publicidad digital. La idea es que el viajero, al momento de viajar, se le haga mucho más fácil y confiable su viaje. Ya. Eh, uno de sus factores, como de éxito que ellos tuvieron, fue que la empresa no, no se endeuda comprando pasaje o estaría para revender, sino que ellos, eh, le ofrecen como la publicidad, venden su, su reserva y cobran como un 15% de, de comisión. Es alta la comisión, 15%, imagínese. 15% de comisión cobran por el servicio. Debe ser un, debe ser un buen negocio, probablemente, por eso Bunkin creció tanto y se expandió tanto en, en el mundo. Así que. Bueno, hoy en día tiene harto, eh, tiene harta empresas en el mundo. Y aparte que tiene una, en su servicio que ellos ofrecen, por ejemplo, no sé, tienen harto idioma, tienen más de 43 idiomas. Y ofrecen más de, más de 100 destinos en todo el mundo. Y aparte de que su servicio tiene una disponibilidad de 24 horas al día, ya están los 7 días a la semana disponibles para el público. Ante alguna consulta. Y lo otro que me llamó la atención, igual, que ofrece como una, eh, le da confianza al consumidor porque, eh, ¿cómo se llama? El, el, el cliente hace la reserva, todo el tema, y llegando recién al destino, ellos pagan, pagan el, el servicio. Y ahí recién, ellos se comunican con el hotel y cobran el porcentaje de comisión. Súper bien. Eh, claro, eso de que la plataforma pueda vender las 24 horas al día es un poco lo que habíamos conversado en las clases anteriores, que está relacionado con la, con la automatización del proceso de venta. Esto que vimos en algún momento que, en el, en el marketing, en la literatura del marketing, eh, se llama el embudo de conversión de venta. Que es, básicamente, eh, tácticas y procesos, eh, estandarizados para la, para el proceso de venta. O sea, que parte, ¿cierto? Con, eh, un poco como, como quien dice, tirando un, un, eh, un señuelo para que este potencial, eh, cliente pueda, eh, acceder a, a lo que yo le estoy ofreciendo, seducirlo y, finalmente, eh, hacer una venta para, posteriormente, tenerlo ahí ya, eh, fidelizado. Eso es un poco lo que hace también con toda esta, esta inteligencia que tiene. Eh, muchas gracias, señorita Camila. Eh, le pido que me pueda devolver el host. ¿Cómo hago esto? Me tiene que hacer un clic ahí en, donde está participantes. Tiene que hacer un clic ahí donde está mi nombre. Y ahí. ¿Dónde está? ¿Hacer anfitrión? ¿Eso? Sí. A ver ahí. Sí, a ver. Claro, de anfitrión. ¿Ahí o no? Claro, ahí, perfecto. Súper. ¿Lo hizo del celular o lo hizo de un computador? No, del celular. Del celu, ya. Súper. Ya, señorita Camila, muchas gracias. Muy amable. Bueno. Ya, a ver, ¿con qué vamos a seguir? Bueno, don Ángelo, lo veo ahí muy concentrado. Ya nos comentó su caso la semana pasada. O sea, perdón, el miércoles. Don Luis también. Las vamos recibiendo a quienes se van incorporando a la clase del día de hoy. Les cuento que aquellos que se han ido incorporando estamos revisando los casos, ¿ya? Y lo estamos comentando ya de una forma bien relajada, como día viernes. Y ahora, señorita Patricia, señorita Patricia, usted se encuentra, tiene alguna presentación, la dejo como anfitriona. Ahora voy a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cierto, Ángelo? No me deje como a Fritiana Profe. No. Sí, la dejo para que... Para compartir pantalla, nada más. Ya, para compartir pantalla, ya. O solo leo, no sé. O sea, o solo expongo. ¿Pero usted tiene alguna presentación o solamente lo hizo en el Word? No, yo hice algo, una sola diapos sobre Crepea en Word. Súper, ya. ¿Puede compartir pantalla usted o debo hacer la host? ¿Puede compartir? No, profe, mejor expongo nomás. No puedo, no encuentro en el celular. La hago host. Ya, ahí, ahí dice host. Después usted me lo devuelve. En todo caso, ¿está disponible para compartir la pantalla? Sí, ¿cierto? Sí, me tincaba que podía hacer. Ahí donde dice, share a screen. O compartir pantalla. En español. ¿Lo encontró señorita Patricia? No se preocupe, la esperamos. Búsquelo, búsquelo en el celular. Ahí, cliqué, cliqué, todo lo que pille, hasta que le parezca. Para devolver el host, usted debe ir a participantes. ¿Ya? Y en participantes me tiene que hacer anfitrión. ¿Ya? El host en inglés. Y para compartir pantalla, es abajo en el zoom. En esta imagen que es como un cuadro y tiene una flecha que apunta hacia arriba. ¿Ya? Y dice share screen. ¿Sabes? Voy a buscarlo yo también en mi celular para... Porque el zoom es distinto a cómo funciona con el celular. O sea, como que el diseño es distinto. ¿Lo encontró? ¿Ya? Ahí me devolvió el host. Súper. ¿Y podría compartirlo? ¿Qué trofé? Ahí lo que le cambié. Espérame. No me sale error. Le hice un PPT, pero no me sale error para poder mostrarlo. Sí. Cuando uno va a compartir la pantalla, aparece una nueva pantalla. Y abajo de esa pantalla, de ese aviso, abajo a la izquierda, hay dos clics. Uno que es, para que lo sepan chiquillos, uno es para la imagen y el otro es para el audio. Por si yo quiero, por ejemplo, quiero reproducir un video, y tengo que hacerle como aceptar a esos dos clics. A ver si se lo... Bueno. Si le aparece error, nos puede comentar, si quiere, señorita Patricia, cuál fue el caso que usted tomó y qué fue lo que le llamó la atención y qué es lo que puede rescatar del caso que estudiamos. Sí, yo vi Crepes & Waffles, una empresa colombiana que nació en los años 80 a través de dos jóvenes estudiantes universitarios que tuvieron esta idea de negocio de hacer Crepes & Waffles para vender. Es una empresa que ya llevaba 40 años en el mercado, ya que tuvo bastante éxito, aceptación de los clientes, de las personas, ya que es para toda la familia de la clase media. Ellos se destacan porque hacen una gran variedad de platos con distintos sabores. Hacen platos dulces y salados para niños. En eso destacan. Ya, cuéntenos. Bueno, ellos... Es una pyme, o una empresa pequeñita que lentamente comienza a desarrollar estos nuevos productos que son productos, en este caso, los Crepes y... Y Waffles. Y los Waffles. Ya. Bueno... Pero también ampliaron su... Fueron ampliando su... Me dijera, su negocio, ya que también venden helados, comidas, ensaladas, distintos platos. Han ido creciendo y han crecido bastante ya que tienen hartas sucursales en Colombia. Porque ellos empezaron... Iniciaron en Bogotá, Colombia. Y... Y ya tienen también este... Están en otros países como... También están en Chile. Están en Perú, España, México, Brasil. Y... Gracias a la aceptación de la gente. Y también con esto de la pandemia, ellos... Sí, porque siempre están innovando. Siempre están incluyendo distintos sabores, distintos productos a su carta. Y también con esto de la pandemia, ellos igual han ido evolucionando ya que también están como haciendo delivery. Y también apoyan a las mujeres jefas de hogar a través de este proyecto, de este programa, ya que contratan a mujeres, como dije, para entregar sus productos a través de... de moto. Y también la importancia de estar capacitando a la gente. Eso es lo importante de ellos. De capacitar a su personal para... para tener una... una buena atención a los clientes. Lo que a ellos le importan es la calidad humana. Y... Eso. La presentación y la actitud. Muchas gracias, señorita Patricia. Claro, este tipo de... de empresa que parte como una empresa muy pequeñita y con... solo un par de productos comienza, como bien dice la señorita Patricia, a... a innovar, en este caso, innovación en productos. ¿Ya? Es decir, la creación de nuevos productos y... y a potenciar eh... principalmente la marca. Lo que le va a permitir a la marca tener distintos productos. ¿Ya? En este caso, productos dulces, salados, eh... en fin. Toda esa variedad de productos que tiene y que le ha permitido también ingresar al mercado latinoamericano eh... a través de probablemente franquicias que se instalaron en... en distintos países para poder comercializar el modelo de negocio. Y ese modelo de negocio eh... eh... está relacionado o como... como dijo la señorita Patricia, por ejemplo, con las mujeres jefas de hogar. ¿Ya? Tiene... tiene ese... ese... objetivo o esa... esa responsabilidad social, empresarial detrás el modelo de negocio. Lo que también hace que sea exitoso. ¿Ya? Al momento de capacitar al personal y considerarlo. Sí. Hay profes, hay alumnos. No, no hay ninguno eh... que... que me pida ingresar a la sala. El último fue la señorita Karen Ley. La última, perdón. ¿Ya? eh... Así que... Bien, señorita Patricia, muchas gracias. Vamos a continuar con... eh... ya, con usted vamos a continuar, señorita Karina. Usted eh... desarrolló el caso, le doy el el host o puede compartir pantalla. Cuéntenos. O está complicada y solamente nos quiere eh... comentar. Es que se hizo una presentación eh... compártala con confianza. Le doy el host. ya... y... bueno, cuéntenos entonces, señorita Karina. eh... ah, viene llegando. Usted desarrolló su... eh... la actividad del caso. Recuerde que eh... habían tres opciones para que... y... nos quiere comentar acerca de cuál fue el caso que usted tomó y qué fue lo que más le llamó la atención o lo que usted pudiera eh... rescatar de la actividad. Hola, profe. Profe, mire, eh... le puedo comentar, pero... ¿Puede presentar a alguien más? Y después hablo yo. Por supuesto. Por favor. No hay problema. Ya. No hay problema. Ya, la vamos a dejar aquí en la fila. Eh... Don Pablo, usted si tiene alguna presentación eh... la puede compartir con el curso o en su efecto también nos puede comentar acerca de del caso que usted eligió y qué fue lo que lo que puede rescatar de de la actividad y qué fue lo que más le llamó la atención eh... Cuéntenos. Don Pablo ¿Tampoco está? ¿No está? ¿Está? ¿Aló? ¿Está? ¿Aló? Sí, don Pablo, ¿cómo está usted? Bien, es que lo que pasa es que estoy del celular. No se me ocurre. Entonces no. No sé si se escucha o no se escucha. Se escucha súper bien. Ya. ¿Qué me decía, profe? Perdón, no le... no le entendí. Le preguntaba si había realizado la actividad de los casos y que nos contara un poco cuál había sido el caso que usted tomó. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? ¿Qué es lo que puede rescatar usted? ¿Era del... ¿Cierto? Perdón, se cortó. Eh... Le preguntaba, profe, si era la actividad de realizar uno de los tres links... O sea, de realizar... Claro, de realizar una de las tres empresas que aparecían unos... Sí, sí. ¿Preguntas? Sí. Sí, yo elegí la de Netflix. Ya, cuéntenos. Eh... Bueno, la verdad que... Bueno, respondí las 13, creo, las 13 preguntas que había que responder. Pero, bueno, a grosso modo lo que más me llamó la atención fueron dos cosas. La primera es que en el... Bueno, si bien es cierto Netflix como empresa decía que nacía en el 98, si mal no lo recuerdo, con dos socios, eh... más adelante... Primero nace como una especie de distribución de DVD a través de una... de una empresa postal. Pero luego ellos ven un nicho de mercado eh... que dijeron, bueno, uno, podríamos dejar distribuir DVD y mostrar nuestro contenido a través de... de un... de digitalización, tener los mismos DVD digitalizados y que la gente ahí se... se haga miembro y lo otro es que eh... ellos... ellos de alguna u otra manera colaboraron con el... tema de... del cierre de Blockbuster porque la gente se empezó a dar cuenta que... que por qué tenía que pagar eh... una especie como de... de multa por no entregar un DVD digamos en formato físico en la fecha estipulada en cambio ellos ofrecían solo una... una membresía sin multa sin nada y tú podías ver un contenido eh... un par de veces y la gente le pareció muy atractivo en el sentido de que podía ver ese contenido donde quisiera cuando quisiera claro eh... sin límite entonces eso me... me llamó bastante la atención porque claro ahora lo vemos muy normal pero en aquellos años fue todo un... eh... fue un tema bastante visionario ¿Ya? ¿Sí? ¿Terminó? ¿Pon Pablo? ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí Sí Ya muchas gracias eh... efectivamente fue bastante visionario y transgredor el... el desarrollar además el modelo de negocio que le permitía a... a los usuarios poder eh... reproducir una película una, dos, tres veces o todas las veces que sea que quiera ¿Cierto? Y hasta ese momento eso eh... Blackbusters Blackbusters era el que el que arrendaba las películas tenía también los derechos de arrendamiento de la propiedad intelectual de ese tipo de material por lo tanto y... llega a romper el... el... el funcionamiento de una industria que... que todos estábamos acostumbrados por eso también la gente se sorprendía y como usted dice eh... de alguna forma como que le abrió los ojos a los otros a las otras personas ya es decir ¿por qué tengo que pagar algo? eh... o lo tengo que pagar de nuevo si la quiero ver de nuevo o por qué tengo que ir a la multa porque no está rebobinado en fin o si se destruía peor las penas del infierno aquel que rompió una película y no la podía eh... devolver entonces claro fue visionario transgredor y... y... más o menos de eso se trataba muchas gracias a don Pablo vamos a continuar con la señorita Karen Lege eh... señorita Karen quiere que le entregue el host para compartir pantalla usted hizo alguna presentación o... o nos quiere comentar acerca de el caso que usted eligió eh... señorita Karen parece que no se encuentra ya entonces vamos a volver entonces con quien nos quedaba allí eh... la señorita Patricia ¿no? Patricia ah no ya ya nos dijo Crepes y... la señorita Karina ahora sí señorita Karina ¿no? parece que tampoco bueno voy a compartir pantalla les quiero el día de hoy les traje vamos a dejarlo hasta ahí ya voy a recibir los trabajos les comento que las notas me faltan dos o tres notas ¿ya? pero las notas las subí en un porque como todavía no me responden de la plataforma del Cibeduc eh... las subí al Google Drive están en un Excel para que ustedes las puedan revisar ¿ya? ahí están las primeras y... y bueno todas estas actividades se van sumando para que después puedan tener una una tercera evaluación ¿ya? eh... quiero compartir con ustedes un... una herramienta muy práctica eh... creada para el desarrollo de los planes de marketing ¿ya? esto es muy parecido a la... a estos lienzos que se utilizan para el... para un poco ordenar las ideas y no trabajar en... ¿me escuchan? sí ahí la escuchamos como que a ver señorita Karen usted tiene su su presentación o... o... o quiere comentar su trabajo no sé ¿profe me escucha? sí la escuchamos como que a rato se va un poquito la... la señal pero la escuchamos ay profe me estaba preguntando sobre el trabajo si alcancé a escuchar algo como sobre el trabajo sí eh... cuéntenos un poco cuál fue el caso que usted tomó y qué fue lo que le llamó la atención de ese caso pues ya estuve viendo lo que es el caso Booking ya y bueno lo vi así como en realidad dice el Word no alcancé a hacer nada para la disertación ya pero cuéntenos un poco eh... lo que alcanzó a... a rescatar ¿cierto? usted tomó a Booking como... como un caso y... cuéntenos qué... qué es Booking para qué sirve y cómo... eh... cómo que tiene qué relación tienen con nosotros que estudiamos marketing eh... ya eh... bueno Booking es un sitio web eh... el cual se desempeña en lo que es el comercio electrónico eh... este cuesta con una amplia gama de hoteles a disposición de de diversas personas alrededor de de todo el mundo es una de las más grandes empresas en... en la prestación de estos servicios y por lo que puede ver que una de las ventajas que tiene eh... el Booking en lo que es página web es que tiene precios muy bajos eh... tiene... las confirmaciones son inmediatas y trabajan 24-7 ¿Rafa, me escucha? Sí, la escuchamos súper bien Ya, eh... como le decía también la página cuenta con se nos fue se nos fue señorita Karen parece ya ya señorita Cintia me pidió acceso señorita Cintia ahí sí compartí ¿Profe? Sí, señorita Karen Ay, creo que se me había quedado pegado neto No se preocupe No se preocupe Ya Bueno, chiquillos Eh... Voy a a continuar quería eh... compartir con ustedes un lienzo que es para el desarrollo de los planes de marketing La idea era que lo conversáramos ya más como que lo hiciéramos no es que ustedes deban hacer uno pero sí la idea es que puedan tener este material para que cuando ustedes tengan que hacer un plan de marketing puedan tener de manera ordenada ¿Cierto? Estos diez pasos para el desarrollo de los planes de marketing ¿Ya? Y esto eh... Aquí estoy compartiendo la pantalla esto tiene diez cuadritos es un lienzo que tiene diez cuadritos cada uno tiene una definición respecto de cuáles son los aspectos fundamentales que usted debe necesariamente tener en un plan de marketing y bueno en honor al tiempo eh... esto y para poder desarrollar un correcto plan de marketing lo primero que usted debe considerar y tener en cuenta es la competencia ¿Ya? y para eso como ustedes saben existen distintas herramientas ¿Ya? las... y usted debe tener y conocer ¿Cierto? las características y las tendencias del sector del sector nos referimos al sector industrial sector económico del cual usted está ingresando ¿Ya? ya sí voy a tengo que escanearlas voy a escanearlas es que como no tengo escáner lo voy a hacer con una aplicación ¿Ya? una aplicación súper buena que escanea súper bien y pero voy a ver si las puedo subir separadas por archivo ¿Ya? y no como uno solo ¿Ya? para quien me estaba preguntando disculpen ¿Ya? entonces bueno tenemos que en el paso uno debemos tener y considerar por supuesto la competencia del sector económico donde nosotros estamos ingresando ¿Ya? si es al turismo si es al transporte si es a la alimentación en fin el benchmarking de competidores ustedes saben creo haberlo comentado eh ustedes saben ¿qué es el benchmarking? ¿No? No, profesor yo no el benchmarking para que no se les olvide ¿Ya? es un concepto que nace de la literatura del inglés y que está relacionado con el estudio de lo que hace mi competencia ¿Ya? y para eso bueno en Estados Unidos se contratan a los trabajadores de la competencia o hacen estudios respecto de investigaciones de cómo están funcionando los procesos productivos de la competencia directa ¿Ya? en buen chileno ir a ver qué está haciendo la competencia ¿Ya? mirar lo que está haciendo el vecino ¿Ya? como pero por supuesto en términos técnicos y en términos administrativos y de marketing ¿Ya? es decir estudios serios de cómo la competencia está funcionando ¿Ya? el análisis DAFO o el análisis FODA ¿Ya? que para nosotros es más conocido que sabemos que analiza las fortalezas y las debilidades que tiene internamente nuestra organización y las oportunidades ¿Cierto? y las amenazas que son externas a la organización una herramienta para el análisis ¿Ya? el el Unique Selling Proposition es lo que nosotros conocemos como la oferta de valor ¿Ya? el valor la oferta de valor que tiene nuestro producto es decir ¿Por qué lo hace diferente del otro? ¿Ya? ¿Y por qué el cliente va a preferir uno por un producto o servicio por sobre otro que es el valor que le da a esa persona ¿Ya? Después el buyer persona que básicamente es a quién le vamos a vender que lo hemos hablado en reiteradas ocasiones la importancia de conocer a nuestro perfil de cliente y nuestros potenciales clientes también ¿Ya? Es decir la segmentación las características demográficas las necesidades y las motivaciones que tienen ¿Ya? Y cómo se comunican de manera online por otro lado como tercer paso importante en el desarrollo de un plan de marketing son los objetivos ¿Ya? Es decir ¿Qué queremos conseguir? Los objetivos son los objetivos son el propósito ¿Ya? Lo que buscamos nosotros lograr con alguna acción con alguna iniciativa ¿Ya? Y para eso también vimos una herramienta la metodología SMART que es cómo yo desarrollo ¿Cierto? Los objetivos cómo los planteo y cómo los puedo medir cómo los puedo redactar ¿Ya? Y aquí mesurables realistas alcanzables acotados en el tiempo es decir la misma palabra lo dice tiene que ser algo objetivo ¿Ya? y este objetivo debe ser realista alcanzable y se debe cumplir en un tiempo determinado Me van quedando pocos minutos yo creo que vamos a comenzar con esto la próxima clase y vamos a se lo voy a dejar de todas maneras lo voy a compartir en el Google Drive y vamos a comenzar también con la con la próxima unidad que vamos a a conocer un poco más acerca del comercio electrónico que por supuesto también está muy relacionado con el marketing digital ¿Ya? A ver ¿Cuántos minutos me quedan? Me queda un minuto treinta segundos así que bueno chiquillos los voy a dejar hasta acá que descansen el fin de semana y nos vemos entonces el día miércoles ¿Ya? de la próxima semana Ya profe que esté muy bien y tenga un buen fin de semana igualmente usted Luis chau 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 señorita cintia que le vaya bien 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 chau 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 chau